Bienvenidos amigos del fútbol, a un nuevo video de Clubes del Mundo. Hoy, rendiremos un merecido homenaje al Atlanta United, el nuevo campeón de la mayor league soccer americana de 2018. El equipo de Atlanta, es un club muy joven y reciente, ya que fue fundado en 2014, y en solo cuatro años, ha logrado ser el mejor equipo de la liga americana de la MSL. El Atlanta United participa en la mayor league soccer desde el 2017. Su primer partido en la historia, lo jugó contra el club amateur de la National Premier Soccer League de la cuarta división del fútbol estadounidense, el Chattano Oga FC. Su primer partido lo ganó por 4 a 0, ante aproximadamente 12.000 aficionados el 11 de febrero de 2017, como parte de su pretemporada para encarar el torneo 2017 de la MLS. El 5 de marzo de 2017, el equipo debutó en la MLS, frente al New York Red Bulls, perdiendo por 1 a 2, haciendo de local en el estadio universitario de Georgia Tech, en un estadio con un aforo para 55.297 espectadores. Yamil Asad marcó el primer gol oficial del club, en la competición MLS, en ese mismo partido. Carlos Carmona fue el primer jugador expulsado del club en un juego oficial de la franquicia, y Daniel Roger fue el primero en marcar un gol en contra del equipo de Georgia. Su primer partido de visitante resultó ser un encuentro histórico, contra el nuevo equipo de expansión, el Minnesota United, el 12 de marzo, que terminó 6 a 1 a Fabier de Atlanta. En ese partido José Martínez marcó el primer at-trick en la historia del club, y un poco antes, Miguel Almirón marcó el primer doblete oficial en la historia del equipo. Su primera victoria como local, fue una goleada por 4 a 0, el 18 de marzo contra el Chicago Fair. El club fue eliminado por primera vez en la competición del US Open Cup, en los octavos de final el 28 de junio de 2017, contra el Miami Football Club, que militaba en la North American Soccer League 2 a 3. Bobby Boswell se convirtió en el primer fichaje del club a mitad de temporada, a través de un cambio con el DC United. Pronto, el club cambia de estadio. El debut del Atlanta United, en el espectacular Mercedes-Benz Stadium, ocurriría el 10 de septiembre de 2017. Es un estadio cubierto de última generación, con un aforo para 45.314 espectadores, pero cuya capacidad se puede expandir hasta llegar a un aforo para más de 73.000 personas. En 2017, finalizaron su primera temporada regular, en el cuarto lugar de la conferencia este. El 26 de octubre, debutarían en los playoffs con un empate a cero ante el Columbus Crew jugando de local, quedando eliminados en los lanzamientos de penaltis. En enero de 2018, se anunció la creación de un equipo filial, denominado como Atlanta United 2, el cual competirá en la USL. Se oficializó también en enero de 2018, la contratación de Fekiel Barco, proveniente de Independiente por 15 millones de dólares, la transferencia más costosa en la historia de la MLS. En los comienzos de la temporada de 2018, se estableció un récord de asistencia de espectadores en un partido de la MLS, llegando a las 72.035 personas. El 2 de junio, Josef Martínez conseguiría su quinto at-trick en la MLS, igualando el récord de la liga en menos de dos años. En junio de 2018, volverían a ser eliminados del US Open Cup en octavos de final, por segundo año consecutivo, ante el Chicago Fair. Josef Martínez rompería el récord de máximo goleador en una temporada alcanzando la cifra de 31 goles en la temporada regular, y marcaría cuatro goles más en la fase de playoffs, logrando llevarse el premio al jugador más valioso del 2018. El Atlanta United se consagró campeón de la conferencia este de 2018, derrotando a los dos equipos de Nueva York. Y como coronación a una temporada espectacular, finalmente, se consagraría con su primera Copa MLS, al ganar por 2 a 0 ante el Portland Timbers, frente a 73.019 espectadores. Al terminar el partido, el entrenador Gerardo Martínez anunció que no renovaría con el equipo para la siguiente temporada. Para la nueva temporada de 2019, se contrató a Frank de Boer, el prestigioso exjugador del Barcelona y el Ajax de Amsterdam. El equipo enfrenta en 2019 también su primera participación en Liga de Campeones de la CONCACAF. El propietario de la franquicia de Atlanta United, es el empresario Artur Blanc, dueño de la cadena de construcción de Jondepot. ¿Te ha gustado el vídeo? ¿Quieres saber más de otros equipos? Entonces no lo pienses más, y suscríbete al canal de YouTube de Clubes del Mundo. Publicamos actualizaciones constantes de vídeos y fichas de equipos de todo el planeta.